Bueno, la verdad que ha sido una noche hermosísima, sobre todo destacar la solidaridad de los músicos con todas las canciones italianas, así que la verdad que fue una velada muy, muy linda. Hubo alrededor de 80 personas, pero bueno, se vendieron 270 bonos, así que muchísima gente que colaboró aún sin haber asistido, ¿no? Esto está bueno. Para lo que significa ser solidaridad. ¿Cuánto lograron recaudar? ¿Ya hicieron los números? Sí, sí, le vamos a entregar, o sea, lo que se recaudó fueron 27.100 pesos lo que quedó, que ya lo que hicimos es comprar, digamos, materiales, eso convertirlo en materiales en la cuenta que tenemos a nombre nuestro, pero para ellos en DIC. Para aprovechar ese dinero y con esta situación económica compleja, digo que no se desvalorice. Claro, sí, sí, la idea de nosotros todo el dinero siempre lo convertimos en material que ellos después puedan retirar o lo que cada persona compró o lo pueden canjear por lo que ellos necesiten para la construcción de su casa, ¿no? Las beneficiarias son estas personas que sufrieron un incendio que perdieron absolutamente todo días atrás. Sí, lo que hay que reconstruir son dos casas. Son tres grupos familiares, pero lo que hay que reconstruir son dos casas. Para eso, bueno, solicitamos la colaboración del mobiliario, que ya, bueno, se cubrió todo. El tema de la ropa, que tuvimos un exceso impresionante, así que vamos, estamos organizando para este domingo 17, ¿es el domingo? 18. 18 y lunes 19 en el Salón de la Iglesia Católica. Vamos a hacer una feria americana con toda la ropa que quedó. Hay algunos pocos colchones y dos camas, creo, pero la mayoría es ropa y calzado que vamos a hacer una feria y también se lo vamos a entregar a ellos, ¿no?